Buenas tardes, mis queridos amigos, otra vez con ustedes, Gabriel Ponce, corresponsal de la radio, televisión, online, ECUA, Londres. En este día me he dado un espacio, me he dado un tiempito, para venir aquí a un lugar muy acogedor y también sepan ustedes que estoy mandando un fraternal saludo a todos los amigos inmigrantes que se encuentran en diferentes partes del mundo, especialmente en Madrid. Esta callecita es muy transitada, mis queridos amigos, y se llama La Ronda. Les voy a hacer un pequeño recorrido para que ustedes vean este lugar, porque para los que no saben, este lugar, estas calles son las más antiguas de Quito. Incluso hay un letrerito donde dice que aquí vivió, nació y se crió Manuelita Sáenz. Si mirarán ustedes las casitas, muy cuidadas, muy bonitas. Y también quiero hacer llegar un saludo a mi amigo, el director de radio, televisión, online, ECUA, Londres, nuestro querido Juanito Carrera, director de ECUA, Londres. Un saludo a toda la gente de Murcia, a Diego Zambrano, un fraternal saludo a esa gente de Ciesa, a esa gente de Abarán, allá en España. También quiero mandar un caluroso saludo a todos nuestros amigos que se encuentran allá en Francia, en Chateau-Gonard, en diferentes ciudades de Francia. Porque sepan ustedes, mis queridos amigos, que los ecuatorianos están en todas partes del mundo. Un cordial saludo a todos los ecuatorianos, a todos los emigrantes, mis queridos amigos. Les estoy haciendo mirar un poquito más adentrándome a los negocios, a los diferentes tipos de artesanías que hacen aquí. Miren, el famoso poncho, compañeros, para los que hacen, les da frío, y para los que están en tierras muy frías como Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid también es frío, y toda la parte norte de España. Bueno, les comento que debido a los apagones, a los cortes de la luz, no podemos tomar muy claro el video, y claro, ya con luz se ve mucho más bonito, mucho más elegante. Eso, mis queridos amigos, les comento que aquí todo es natural, todo es artesanal, todo lo que se mira por aquí es hecho por los propios compañeros. En Archena queremos hacer llegar un saludo a nuestro amigo Juan Carlos Catota Cóndor, un cordial saludo, mi hermano. ¿Era muy espesa? Sí, muy espesa, pero ¿por qué? ¡Uy! Les comento que estamos en vivo y en directo en La Ronda, un lugar donde hay mucha seguridad, no hay peligro de robo. Aquí está muy bien controlado, porque son calles donde están muy arregladitas, y todo bonito, porque es la parte donde, por ejemplo, aquí podemos mirar que están patrullando a cada instante. Ah, les quería también hacer mirar que de aquí para arriba se mira el panecillo. Todas estas calles, mis queridos amigos, son ya prácticamente una reliquia. Son muy antiguos, pero están muy bien conservadas. Esto, mis queridos amigos, también un saludo especial para nuestra amiga, la esposa de Juanito Carrera. Saludos para usted, señora, de parte de Gabriel Ponce. Seguimos y continuamos en nuestra travesía, en nuestro trayecto virtual, para que todos los emigrantes en las diferentes partes del mundo nos vean. Como ustedes podrán mirar, hay negocios prácticamente autóctonos. Todos y casi todos los lugares que hay aquí son como una especie de emprendimiento, porque se ha dado lugar para que el propio alcalde promocione y vengan los turistas, vengan los emigrantes, porque hay emigrantes de todas partes del mundo y también llegan aquí emigrantes de Estados Unidos, del Japón. Últimamente les comento, mis queridos amigos, que la China, hay una gran cantidad de emigrantes de la China. Miren, mis queridos amigos, quiero hacerles mirar esto. Para las personas que no saben, esto es una beba. Ya está por morirse esa golosina de los niños, porque eso era desde que yo era pequeño. O sea, imagínense, y eso ya había hace mucho tiempo.